Bienvenidos a un nuevo encuentro de aprendizaje a las matemáticas. Mi nombre es Jorge Freire y el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con la derivada. Veamos el primer ejercicio. Nos dicen, allá la primera derivada de f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 4, aplicando la definición de límite. Veamos cómo se resuelve esto. Recordemos que para derivar una función aplicando límite utilizamos esta expresión. Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces para derivar esta función aplicando límite tenemos que utilizar esta expresión matemática. Veamos qué ocurre cuando le incrementamos h a esta función de aquí. f de x más h. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar x más h elevado al cubo más 6x más h elevado al cuadrado menos 3x más h más 4. Si desarrollo esa expresión vamos a obtener lo siguiente. x al cubo más x al cubo más el triplo de x al cuadrado más h al cubo. Recordemos el cubo de un binomio. Aquí tenemos el cuadrado de un binomio. Más 6x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos destruido paréntesis 3x menos 3h más 4. Aquí me faltó cerrar el paréntesis. Destruimos paréntesis aquí y obtenemos lo siguiente. f de x más f de x más h es igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más h al cubo más 6x al cuadrado más 12xh más 6h al cuadrado menos 3x menos 3h. Ahora vamos a utilizar esta expresión. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión que está aquí menos esta expresión que está acá. Todo eso sobre h. Entonces copiamos esta expresión es x al cubo más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más h al cubo más 6x al cuadrado más 12xh. más 6x al cuadrado más 6x al cuadrado menos 3x menos 3x menos 3h más 4 menos esta expresión que está acá. Entonces ese menos hace cambiar de signo toda esta expresión. O sea que va a ser aquí menos x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 4. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Todo eso sobre h. Y ahora sí procedemos a reducir términos semejantes. Podemos observar aquí que x al cubo se anula con x al cubo que tenemos acá con signo contrario. 6x al cuadrado con 6x al cuadrado 3x con 3x y 4 con 4 quedándonos lo siguiente. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más h al cubo más 12xh más 6h al cuadrado menos 3h. Todo eso sobre h. Podemos darnos cuenta en el numerador que en todos los términos se repite h. Sacamos factor común h. Entonces nos queda f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de h. 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado más 12x más 6h menos 3. Todo eso sobre h. Podemos simplificar la h que sacamos factor común con la h que tenemos en el denominador quedándonos lo siguiente. Pero h tiende a 0. Si reemplazamos h por 0 obtenemos lo siguiente. f' de x es igual a 3x al cuadrado más 3x por 0 más 0 elevado al cuadrado más 12x más 6 por 0 menos 3. Por lo que f' de x igual esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, quedándonos lo siguiente. 3x al cuadrado más 12x menos 3. Obteniendo de esta manera la primera derivada utilizando la definición de límite. Veamos otro ejercicio. En este ejercicio nos dan una función la que ustedes ven en pizarra y nos piden derivar aplicando la definición de límite. Y también nos piden derivar aplicando reglas de derivación. Veamos la primera parte aplicando la definición de límite. Como en el ejercicio anterior tenemos aquí la función f de x igual raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3. Si le hacemos un incremento f de x más h, esta expresión me queda raíz cuadrada de 2x más h al cuadrado menos 3. La definición de límite nos dice que la primera derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo eso sobre h. Si reemplazamos en esta expresión obtenemos lo siguiente. f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h que es esto de aquí. raíz cuadrada de 2x más h al cuadrado menos 3 menos f de x que es esto de acá. raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 todo eso sobre h. se pone un poquito complicado pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a racionalizar el numerador. ¿Cómo hacemos para racionalizar el numerador? Multiplicando por su conjugada. Entonces esto nos queda de la siguiente manera. f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de raíz cuadrada de 2x más h al cuadrado menos 3 menos raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 sobre h por y multiplicando el numerador y multiplicando el numerador y multiplicando el numerador por su conjugada. Es la misma expresión pero con signo más. 2x más h al cuadrado menos 3 más 2x al cuadrado menos 3. raíz cuadrada de 2x más 2x al cuadrado menos 3. Entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. y nos queda en el numerador esta expresión elevado al cuadrado menos esta expresión elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado se anula el radical. Entonces me queda 2x más h al cuadrado menos 3 menos 2x al cuadrado menos 3. Todo eso sobre h por 2x al cuadrado menos 3. Corrigamos aquí. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de desarrollamos aquí el cuadrado de este binomio y que nos queda x al cuadrado por 2. Entonces nos queda 2x al cuadrado más el doble producto de x por h sería 2xh por 2. 4xh más el cuadrado de h multiplicado por 2. O sea que nos queda 2h al cuadrado menos 3 menos 2x al cuadrado más 3. Todo eso sobre h por raíz cuadrada. Aquí ponemos paréntesis. Raíz cuadrada de 2x más h al cuadrado menos 3 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3. Aquí nos falta un paréntesis. Cerrar esto. Cerramos aquí. Entonces podemos observar que aquí se simplifica 2x al cuadrado con 2x al cuadrado 3 con 3 y nos queda lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de 4x al cuadrado de 4x más 2h al cuadrado sobre h por raíz cuadrada raíz cuadrada de 2x más h al cuadrado menos 3 menos raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Alargamos la raíz de fracción. Cerramos paréntesis acá. Podemos observar que en el numerador podemos sacar factor común. Si sacamos factor común. Si sacamos factor común nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h 4x más 2h sobre sobre h abrimos paréntesis raíz cuadrada de 2x más h al cuadrado pongámoslo bien aquí raíz cuadrada 2x más h al cuadrado menos 3 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 pongámosle bien la raíz de fracción cerramos paréntesis aquí. Podemos simplificar h con h y lo que me dice que el límite cuando h tiende a 0 entonces quiere decir que todas las expresiones que tienen h esto se hace 0 esto se hace 0 y que es lo que nos queda nos queda que la primera derivada es igual en el numerador nos queda 4x y en el denominador nos queda raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 pero podemos observar que en el denominador tenemos términos semejantes por lo tanto esto es igual a 4x sobre 2 veces raíz cuadrada raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 podemos simplificar el 2 del denominador con el 2 del numerador quedándonos lo siguiente 2x sobre raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 obteniendo así la primera derivada de esta función utilizando la definición de límite ahora veamos aplicando reglas de derivación nos vamos a dar cuenta que es sumamente más sencillo vamos a hacerlo acá tenemos f de x igual a raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 lo pasamos a la forma exponencial 2x al cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio aplicando la regla de derivación hacemos lo siguiente bajamos el 1 medio esta expresión queda igual 2x al cuadrado menos 3 y restamos 1 al exponente entonces aquí nos queda 1 medio menos 1 y el siguiente paso multiplicamos por la derivada de lo que tenemos aquí dentro del paréntesis y la derivada de 2x al cuadrado menos 3 nuevamente bajamos el 2 quedándonos 4x restamos 1 al exponente nos queda 4x a la 1 y la derivada de una constante es 0 y ya está derivado ¿cómo nos queda esto? f' dx igual a 1 medio 2x al cuadrado menos 3 1 medio menos 1 es menos 1 medio y por 4x menos 0 es 4x aquí podemos simplificar la mitad 1 la mitad 2 y que nos queda nos queda f' dx igual en el numerador nos va a quedar 2x y en el denominador nos queda esta expresión porque aquí dice elevado a la menos 1 medio por lo tanto nos queda 2x al cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio y si lo escribimos nuevamente en forma radical vamos a tener estos 2x sobre raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 3 como ustedes pueden observar el resultado es el mismo ustedes pueden comparar la primera derivada aplicando la definición de límite y la primera derivada aplicando reglas de derivación resuelto el ejercicio límite que